Tenemos en línea a Luis Palma Cané, que es economista para charlar estas cosas. Hola Luis, Nico, Jacobi, gracias por atendernos. No te escucho bien. A ver ahora, a ver si podemos mejorar esto. Ahora sí, ahora no. Un poco mejor. Un poquito mejor. ¿Cómo estás? Bien, bien. Me alegro. Luis, bueno, estábamos charlando un poquito sobre esta interpelación, no fue técnicamente eso, pero del ministro Caputo en el Congreso, ¿no? Y nos planteamos un poco qué cosa es una offshore, porque él dio algunas respuestas vinculadas con eso, pero nos encantaría saberlo de vos. Con mucho gusto. Mira, offshore, en inglés, offshore es fuera de la costa, digamos. En la jerga incluso de petróleo, son, por ejemplo, los pozos offshore, son los que están en el mar, digamos, fuera de la costa. En la jerga financiera, offshore, son todos aquellos activos o sociedades financieras que están fuera de la adjudicción de cuál es residente el tenedor de las acciones. Por ejemplo, normalmente en la Argentina, bueno, vos tenés una sociedad argentina, es una sociedad doméstica, ¿no es cierto? Si vos tenés una sociedad en Paraguay, para la jerga es una sociedad offshore, lo mismo si tenés una sociedad en Uruguay, ¿se entiende? Ya es una precisión interesantísima, porque acá enseguida decimos offshore es nada más la del paraíso fiscal. No, offshore es toda la que no es la de tu país. Pero lo que pasa es que normalmente cuando uno habla de sociedades offshore, habla de las sociedades que están radicadas en los que eran paraísos fiscales. Y el subrayo eran. Eran, sí. Pero de todas maneras, vamos de lo general o particular. Las sociedades offshore son aquellas que están en jurisdicciones distintas del accionista. Porque un argentino tiene sociedad, en Perú es una sociedad offshore, pero normalmente se adjudica el nombre offshore de nuevo a aquellas que estaban ubicadas en, que están ubicadas en lo que eran paraísos fiscales. Por ejemplo, Cayman, Bahamas, British Virgin Islands, Man, etc. Ahora viene la pregunta de qué es un paraíso fiscal, aunque todos tengamos una vaga idea de eso. Paraíso fiscal es aquel que en su momento permitía de alguna manera el secreto bancario. ¿Qué quiere decir esto? Que BBI, British Virgin Islands, vos tenías una sociedad offshore, y por más que la autoridad argentina le pidiera datos de esa sociedad, la autoridad de la BBI, como se llama British Virgin Islands, no daba información ni de quién era el accionista ni de los activos que tenía. Claro. Y además, el rendimiento de los activos que tenías en la sociedad offshore en BBI, no declarada en la Argentina, los rendimientos, las ganancias, están exentas de impuestos en esos paraísos. Por eso llaman paraísos fiscales, por las dos cosas, porque no cobran impuestos y no daban información. Clarísimo. Ahora, ¿por qué eran paraísos fiscales? Porque a partir de este año, en un convenio de intercambio multilateral de información impositiva, en el cual 120 países se han adherido, y por lo tanto ahora informan de todas las sociedades y los aspectos de activos y quiénes son los dueños, digamos, ¿no? Así es. Ahora, tener una sociedad offshore, por definición, nunca fue una cosa prohibida, ni cuando eran paraísos fiscales, siempre y cuando estuvieran declaradas. Esto ya empieza a tener que ver con lo que dijo el propio Caputo, en sí mismo tener una offshore no es un delito, eso. ¿Perdón? En sí mismo tener una offshore no es un delito. No, nunca fue un delito, salvo que no estuviera declarada. Ajá. Pero es lo mismo que tener un delito no tener declarada, aparta que está en la caja de seguridad. Claro. Ahora, él dice eso mismo, es como una caja de seguridad, pero lo que uno tiene adentro de la caja, lo puede tener declarado o no, y eso no lo convierte en delito. Bueno, no, ahí ya estamos en problema. Si no lo tenés declarado, sí, es delito. ¿Cuándo te lo descubran? Si no lo tengo declarado, es tanto delito que esté en una sociedad, en un paraíso ex-paraíso fiscal, como que esté en Estados Unidos. Claro, la offshore no es mala en sí misma, pero tampoco es buena en sí misma, como propone la tesis de Caputo. Cualquier cosa que esté ahí adentro, no, eso no es así. Siempre queda la necesidad de declararlo. El tema del delito no es si es offshore o no, es si está declarado o no. Claro, totalmente. No, no conozco el detalle de lo que dijo Caputo. No, es eso, básicamente es eso. Ahora, él trae otro tema a colación que es la doble imputación. Dice, porque en realidad lo que tenemos ahí adentro es para evitar la doble imputación. ¿Quién dijo eso? Caputo. ¿La doble imputación? Sí, así lo dice. No. Ahí es cuando empieza a complicarse. No, no creo que sea así, no tiene nada que ver. Porque además sería solo esta imputación porque... Si yo tengo una sociedad... Vamos a ver el peor de los casos de que la gente se pone loca, que soy yo, que es el paraíso fiscal. Yo tengo una sociedad en BBI, por ejemplo, ¿no? En British Virgin Islands, que tiene... Qué sé yo, a ver, bonos de empresas americanas, para serlo fácil. Y los tengo declarados. Bueno, eso, yo cuando declaro esos bonos que valen 100, cobré, supongamos, 10 pesos de interés, ¿no? Sí. En el año fiscal. Ajá. Y esos 10 pesos están grabados en la Argentina, punto, ¿no? No sé cuál es la doble imposición. Claro. Bueno, y dice... La de acá y la de allá, dice él, teóricamente. No, lo que pasa es esto. Si yo tengo activos en Estados Unidos, en una sociedad offshore de Estados Unidos, y tengo un bono que paga, de los 10 pesos de ganancia, paga 3 pesos de impuesto a las ganancias en Estados Unidos, uno evita la doble imposición porque tiene el tratado bilateral. ¿Qué quiere decir? Que los 3 pesos que me retuvo a Estados Unidos, yo los puedo declarar como a cuenta de lo que debiera haber pagado acá, para no pagar dos veces, digamos. No se suman, digamos. No se suman, claro. Eso mismo. Obviamente. Está bien. Luis, aprovecho que te tengo, ¿no? El otro gran capítulo de la exposición de hoy es este tema de la deuda, digamos. Es algo que a vos te parece preocupante, que está bien gestionado, que no... No te escuché bien lo último. No, digo, este tema de la deuda, que es la otra cosa por la que se le preguntó, ¿no? Es algo de que preocuparse o está bien gestionado... No, lo que hay que preocuparse es por el déficit fiscal. Claro, que es lo que te obliga... Que es lo que estás financiando con deuda externa y ahora estás empezando a financiarlo con deuda interna, ¿no? Obviamente yo prefiero deuda interna que deuda externa porque cualquier shock externo en la deuda interna en pesos es manejable. La deuda externa en moneda extranjera en un shock externo es más difícil, digamos. Pero por ahí escuché alguna estupidez con el perdón de la palabra de que lo acusaban del bono a 100 años. Eso mismo, sí, también. Pero si eso es lo mejor que puede pasar. Claro. Porque no lo pagaremos. ¿Por qué preferís que te preste un tipo 10 pesos a pagar dentro de 30 años o a pagar dentro de 100 años? Sí. No, a él le cuestionan que fuera... Que su hija es la propietaria de la empresa que gestionó eso porque antes lo era él. Eso es lo que dice esta chica... ¿Cómo, cómo, cómo? Lo que dice esta chica Cerruti, Cerruti, es que en realidad... ¿Del papelito? La, del papelito. Es que el drama ahí estaría, pero ellos hablan con una liviandad también. ¿En el bono de 100 años? Claro, en el caso del bono de 100 años, en que fue gestionado por una empresa de la cual él había sido titular y que ahora lo es un hijo. ¿No se va a gestionar por una empresa? Bueno, eso es lo que dice. El encargado de colocarlo... Un bono de la soberana lo gestionan bancos de inversión. Bueno, él dice... Claro, pero no sé ni quién es Cerruti, pero peca de ignorancia o de mala fe, digamos. Y bueno, yo creo que de mala fe, pero esa parte corre por mi cuenta. Claro. Qué sé yo. Luis, muchísimas gracias por las precisiones, que sumaron muchísimo. De nada. Saludo grande. A ver. Era Luis Palma Cané, que es economista y cumplía su cometido de darnos algunas pautas respecto a qué cosa es una opción.